Corazón Daniel Mi dulce pena me ha cejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Yo solo quiero besarte con tu beso Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto Estoy llorando, esta ausencia tuya es un árbol en un lado Ay corazón de miel, por qué me dejas esta herida tuve Mi dulce pena me ha cejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Yo solo quiero besarte con tu beso Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho